¡Valencia, España! ¡Valencia, España! ¡Valencia, España! ¡No olvidarás! De esta humilde casa nos acerca las fallas, las fiestas, las tradiciones, la cultura a lo largo de todo el año, los 365 días y sobre todo cuando llega el mes de marzo, cuando se vive el ambiente fallero en esta plaza lunárgica donde las fallas se viven con mucha intensidad. Estamos y estaremos de aquí al próximo 19 de marzo para contaros toda la actualidad de todo aquello que acontezca en esta plaza del Ayuntamiento de Valencia. Hablaremos, os contaremos, os acercaremos el sentir del público asistente a esta plaza y también haremos llegar ese sentimiento y ese ruido de la pólvora. Como cada día estaremos aquí acercándonos toda esa actualidad y muchas cosas más, ya saben, en la televisión que habla de Valencia, que habla de lo nuestro y que habla, por supuesto, siempre, siempre, siempre de las fallas. Nosotros estamos aquí, un servidor, pero no estoy solo, estoy muy bien acompañado y estamos con una de las personas que va a estar durante muchas jornadas acompañándonos también en estos comentarios y acercándonos también a ese punto de vista del mundo fallero como es Pedro Rubio. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, importante, ¿no? Día 1 de marzo comienza la Mascletas. Hoy es la primera, hoy es la primera, hoy es la peñarrocha, los que tiran siempre el primer día. Lo que teníamos hasta ahora ha sido el aperitivo, ya está muy bien, pero hoy es la buena. Bueno, pues nosotros no estamos solos, hoy es la primera, la primera del calendario periodo técnico, 1 de marzo, comienzan las fallas, ahora sí ya que comienzan las fallas, pero las fallas comenzaron el pasado 28 de enero, de febrero, cuando comenzaba esa crida. Bueno, empezaban las fallas hace dos jornadas, hasta el 28, el día 21 de hoy tuvimos Mascleta, de ello hablaremos, pero no estamos solos. Aquí tenemos a un excelente equipo que nos acompaña de Canal 7 de Valencia y es que estamos en todos los rincones de la plaza. Estamos en el Ateneo Mercantil de Valencia, en esta institución que siempre está al lado de las fallas, pero además estamos en el balcón de la casa consistorial. Y ahí está nuestra compañera Gómez, ya esperándonos a ver cómo se mueve el ambiente, cómo se vive el ambiente en el primer día de Mascleta. Muy buenas tardes, después de la fabulosa Mascleta que disparó ayer Vicente Caballero para que los valencianos hiciéramos ruido por esa candidatura a las fallas como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, hoy la gente ya está preparada en esta plaza del ayuntamiento para disfrutar de la primera Mascleta oficial del calendario fallero. Hoy la pirotecnia Peña Roja, como viene siendo habitual, dispara esta Mascleta en la plaza del ayuntamiento, una empresa consolidada en el sector que se fundó en el año 1895 con una dilatada trayectoria profesional que se caracteriza por su disparo artesanal y aportando alguna innovación y novedad en cada Mascleta. Lleva muchos años trabajando para las distintas fiestas de la comunidad valenciana y también en Cataluña. Así que hoy disfrutaremos del primer disparo de las fallas 2016. Muchas gracias, Nerea. Estaremos pendientes del señor Peña Rocha. Siempre es tradicional que el día 1 dispare una Mascleta en esta plaza del ayuntamiento de Valencia, pero también estaremos pendientes de la fallera mayor infantil de Valencia porque hoy es su cumpleaños, hoy es su aniversario, hoy está de enhorabuena. Desde aquí felicidades a Sofía, Soler, Casas y a toda la familia que está viviendo un año muy especial. Intentaremos estar con la protagonista de la jornada en el día 1 de marzo. Comienzan las fallas, el cumpleaños de la falla mayor infantil de Valencia. También estaremos a pie de calle porque ahí se encontrará nuestro compañero Pascual Pérez de Holendás realizando todas esas entrevistas a todas esas personas que se acercan a la plaza del ayuntamiento a disfrutar del ambiente fallero, a disfrutar de las Mascletas y también pues intentar cada día estar con el protagonista de la jornada que es el pirotécnico que cada año viene a esta plaza a la maestranza de la pólvora a disfrutar de una grandísima jornada. Pero antes, ya saben que estamos aquí en el Ateneo Mercantil de Valencia. Está nuestro compañero Pero Rubio, amigo, que además viene con un chaleco de José La Farga, artista fallero. ¿Por qué? Pues porque todos los días vamos a dedicarle un trocito del programa a cada uno de los que ahora están trabajando de sol a sol en el taller. Bueno, de sol a sol, de sombra a sombra, porque prácticamente no ven la luz del día, porque están entregándose para nuestra fiesta, que nos acordamos de los pirotécnicos que están aquí, que hoy tira pena de rocha, los que salen en el hormiguero, por cierto. Pero cada día nos queremos acordar de alguien, de un artista. Vamos a acordarnos de los que podamos, tenemos 19 días nada más. Hoy, para José La Farga, que planta Mercado de Jesús, que planta Corona y que planta Najordana, una falla llena de pesos. O sea que, Pepe, este para ti, Juneta. Bueno, pues hablamos de José La Farga, pero, como os decía, tenemos las cámaras repartidas por toda la plaza del Ayuntamiento de Valencia y nos vamos a pie de calle, porque ahí el sentimiento de la falla se vive con mucha, mucha intensidad. Y como cada año, está nuestro compañero Pascual Pérez al pie del cañón. Bueno, queridos amigos, buenos días. Un año más con todos vosotros desde la plaza del Ayuntamiento, esta plaza tan emblemática. Y vamos a asistir por primera vez durante estas fallas, durante estas fiestas festivas, a la primera mascleta que se va a disparar hoy de la Peñarrocha, Piroteña Peñarrocha, el año pasado que era maravillosamente bien y esperamos que este año también. Bueno, como pueden comprobar, me imagino que mis compañeros con las cámaras han dado ya un barrido por toda esta plaza, que está llena de público, repleta de público, igual que estaba ayer en esa mascleta que se tiró para la Unesco. Y nosotros vamos a estar aquí todos los días, si Dios quiere, entrevistando a la gente que está por aquí abajo, al pirotérico y a todas aquellas personas que se acerquen hasta nuestras cámaras. Cuando tengamos una entrevista, José, enseguida te pedimos paso y entramos otra vez en directo. Muchísimas gracias, Bascual. Ahí estamos realizando esta labor a pie de calle, también en el balcón de la Casa Consistorial, en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Ahí tenemos a nuestros compañeros. Mientras tanto, nosotros nos encontramos en el Ateneo Mercantil de Valencia, una institución más que emblemática dentro de la ciudad de Valencia y siempre al lado del mundo fallero. Hablábamos de artistas. Qué importantes son los pirotécnicos en nuestra fiesta. Qué importantes son las bandas de música. Mañana estará con nosotros el presidente de la Federación de Bandas de Música de la Comunidad Valenciana. Pero qué importantes son los artistas falleros. Son la esencia de las fallas. Son el leitmotiv de nuestra fiesta y en estos días que tanto, tanto están trabajando para sacar a partir del próximo viernes las primeras piezas ya a la calle de la ciudad de Valencia. A partir del día 4, a partir del día 7 ya empiezan a sacar. Esas son noches largas, noches frías, que el airecito es súper fresco y que vamos un montón de frikis con chalequitos, con abrigos, con motos, andando, viendo de plaza en plaza qué es lo que viene. Pero decías, qué importantes son los artistas, qué importantes son los falleros que están llenando la plaza y que apuestan también por la pilotecnia, no solo en la plaza, sino en sus propias comisiones. Y por cierto, oye, si queréis que os enviemos un saludito, mandarnos, comentarnos con el hashtag. ¿Cuál es el hashtag? Mascletas, hashtag Mascletas2016 a través del Twitter de Vive las Fallas o a través de las redes sociales. En definitiva, podemos mandaros ese saludo que estamos aquí en directo y que vamos a estar cada día los 19 días. ¿Que comienzan las fallas? Sí, eso es verdad. Comienzan las fallas hoy, 1 de marzo, como es siempre típico y habitual. Pero las fallas comenzaron oficialmente el pasado domingo con el día de la crida. Y como el día de la crida no puede empezar de otra manera, los falleros despiertan a los valencianos con una excelente desperta. Els fallers comencen les falles despertant als valencians a ritme de tro de bac. Quasi mil xiquets i dos mil majors inunden el centre de la ciutat amb el millor so de pòlvora. El tro de bac es convertís en el verdader protagonista de la macro desperta 2017. La magia i el soroll de la pòlvora començava amb quasi mil xiquets que han inundat els carrers del centre de la ciutat. La il·lusió es camuflava en les seues carrers de somni. Acompanyats per responsables de les seues comissions, han arribat a la plaça de l'Ajuntament. Al ritme dels compassos de la banda de la Societat Musical de Tres Forques. Des de la plaça de Tetuán fins al carrer de la Pau, el so de la pòlvora ha inundat el recorregut. Els fallers, preparats amb els seus mocadors, mascares i ulleres, han disfrutat de la desperta, generant l'ambient d'una gran comissió per la seua barriada. En aquesta edició en la qual s'han repartit 25.000 tro de bac més que l'any passat i 4.500 caixes per als 2.000 participants, tampoc ha faltat de la música de la mà de la banda de Bení Màmet. Les falleres majors de València, Alicia Moreno i Sofia Soler i les seues cors d'honor, han sigut les encarregades d'encapçalar les macro despertaes. L'acte, com ja està dició, s'ha tancat amb un apoteòsic final en la plaça de l'Ajuntament. Després de la festa de la pòlvora, que dona a iniciar el dia gran de la crida, tots els participants han pogut disfrutar d'un des de Juni, en el qual no ha faltat l'esperada xocolata. Y hoy es el día de Sofía, se lo decía, 1 de marzo, cumpleaños, feliz, cumpleaños, feliz. El día de Sofía y como es su día, está junto a ella en ese balcón de la casa consistorial, como no puede ser otro, el mantenedor de la fallera mayor infantil de València del año 2016. Ahí está con nosotros, con Nerea Gómez. Pues muy buenas tardes, aquí seguimos en el balcón del Ayuntamiento de València en una jornada de puertas abiertas, como va a ser habitual durante estas fallas 2016. Y nos encontramos con muy buena gente, aquí tenemos a Carlos Cano, el mantenedor de la fallera mayor infantil de València 2007. Molt bona vesprada, ¿cómo está vostè? Molt bé, estupendament, fantàsticament, un día preciós per a veure la primera mascleta de març. De març, de març, de març. ¿Cómo se presenten les falles? Pues mira, en principi no anem a estar així a falles, perquè teníem un viatge a l'Argentina, però desgraciadament segurament l'haurem d'ajornar i, bueno, almenys disfrutarem de les falles. Avui és un día molt especial, perquè, a més a més, avui és l'aniversari de la nostra fallera mayor infantil. Justament he vingut per això, perquè sé que li han fet un regal, que és un llibre meu, i aleshores m'han demanat, escolta, com podem quedar per a que vingues si li el signes, si li el dediques i tot això? Dic, pues convideu-me al balcó i, de pas, signe el llibre. Convidat estàs, sí, aleshores m'han convidat a veure la mascleta i ara, quan troba el llibre i Sofía, pues dedicaré el llibre i li el donaré a Sofía amb un beset. De segur que li encantarà, perquè el discurs va ser impressionant, tot dedicat a ella i va ser molt especial. Moltes gràcies. La veritat és que sembla que a quasi tot el món li ha agradat molt el discurs i tot el món estava molt content, tot el món faller, i, bueno, jo superpagat de que hi hagi aquesta quasi unanimitat en valorar el meu treball, no? Que era una cosa que jo volia, no? És a dir, que la gent no tinguera prejudicis, sinó que em valoraran el meu treball una vegada que l'haverà fet, no? I jo crec que, en general, quasi tot el món li ha semblat molt bé el discurs i ha valorat molt. I, sobretot, les xiquetes estaven encantades, Sofía també, els pares em van donar tots l'enhorabona, va ser una cosa així molt bonica, no? Molt interès. I fantàstica. Jo, la veritat és que súper content d'haver fet aquest paper i d'haver col·laborat en el que uno sap per a la festa. I aprofitant que està vostè així, pot adelantar-nos com és aquest llibre, de què tracta, si podem comprar-lo? Ah, clar que sí. Doncs la veritat és que no sé quina haver entornat, perquè els he dit que anaren a Abacus o a París-València i els he donat tres o quatre opcions perquè... per a una xiqueta de 12 anys, no? Un és 29 poemes per al dia a dia i un per a la nit, que és un llibre de poesia molt divertit. Un altre és... Fenicienta! Que és una versió gamberra i musical de la Ventafocs, de la Fenicienta. I l'altre que els he proposat era un que es diu Límpi de Fons, que és Històries d'un Diccionari, que és un llibre al que jo li tinc molta estima i aquests tres són perfectes per a 12 anys i perquè és que ja, quan vaig quedar amb ella, ja li havia regalat el 3-2. I aleshores va dir, estos no, que aquests ja els té regalats per mi, doncs el compreu un altre d'estos. O sigui, que podeu trobar-los en les llibreries. Molt bé, doncs de segur que li agradarà aquest record del seu regnat. Moltes gràcies per atendre-vos i que disfrute de la mascleta. Gràcies a vosaltres, segur que sí. No l'havia vist mai des d'ací i ja fèiem molt de temps que com a molt estava allà lluny perquè si no vens a la una i quart, una cosa així, no agarres lloc. I bueno, és un privilegi. Espero que no m'haig de tirar cap a dins a tapar-me les orelles. No, segur que no. Gràcies. Gràcies, bon dia. I nosaltres continuem, estàvem veient imatges ja de la mascletà, com està preparada. Però quina ha preparada la mascletà? Com va ser la mascletà el dia d'avui? A això no lo conta el señor Pirotècnic. I ahí, con el Pirotècnic, el nostre company, Pascual Pérez. I aquí tenemos a nosotros al máximo responsable de la Pirotèmia Peña Rocha, Pepe Nevod. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Antes le estaba preguntando a mi colección, Pepe, está nervioso y me dice que mucho, pero ¿por qué? Si no estuviera nervioso estaría en casa, porque no haríamos nada aquí, uno se siente pirotécnico y viene aquí a hacer lo que mejor sabemos hacer, que es disparar una mascletà, pues para que todo el mundo disfrute. ¿Cómo nos esperamos la mascletà de hoy, Pepe? Pues vengo diciendo toda la mañana, vamos a apoyar esta declaración como patrimonio material de la humanidad, de las fallas de València. Y me emocionó el domingo cuando vi que entre los primeros requisitos o las exigencias que nosotros ponemos, en la número uno está la pirotecnia. Pues hay que apoyar eso y demostrar que somos el número uno para que esto vaya adelante. ¿Qué representa disparar el primer día de, digamos, de fiestas falleras, el primer día, el día uno? ¿Qué representa disparar en esta falla tan emblemática? Bueno, pues ya no sabes qué decir cuando te preguntan esto. Estamos muy contentos de estar aquí el día uno y aquí creo que son 20 años los que estamos disparando el día uno de marzo. Y, bueno, podemos decir que es una gran responsabilidad, que nos hace ilusión. Pero, bueno, pues todas esas cosas que hemos venido diciendo durante 20 años, las podemos decir ahora. Estamos enormemente contentos de estar aquí compartiendo estos momentos con todo el público valenciano. ¿Cómo cuántos kilos tiramos hoy? 118,80 gramos. ¿Y con mucho ruido, por supuesto? Mucho ritmo, mucho ritmo, mucho ritmo. Eso es la traca. La traca de Valencia es la que va a imprimir un ritmo especial a esta mascletà. Bueno, pues, Pepe, te deseamos lo mejor, como todos los años, por ser tú el primero que disparas siempre en esta plaza. Y muchísima suerte. Sí, que la disfrutéis, la mascletà. Muchas gracias a ti. Igualmente. Bueno, pues, te han sido las palabras de Pepe Nebot, el máximo responsable de la piloteina Peña Rocha. Y, como todos los años, como él dice ya, llevan disparando casi 20 años en este primer día de mes de marzo, que da ya inicio a las fiestas de fallas. Y ahí estamos viendo las diferentes comisiones falleras, porque a partir de hoy, hasta el próximo 15 de marzo, ya saben que el nuevo consistorio, el nuevo equipo de gobierno, abre el balcón del ayuntamiento a valencianos y a falleros. Y a partir de ahora, no a juntas locales, porque esto ya se hacía antes, aunque ahora se diga. Las juntas locales ya tenían la oportunidad de venir, las diferentes poblaciones. Ahora sí, los que vienen son los máximos representantes de la fiesta fallera, de las diferentes comisiones falleras. Hoy comenzaba el turno desde la falla con mentos, conclusión y matemático marzal, la falla, derrupación de fallas dentro. Y hasta el próximo día 15 van a subir cuatro representantes por comisiones, hasta diez comisiones por día. Y también, a partir de hoy, hasta el 19 de marzo, van a comenzar a subir dos personas, o sea, cinco pases por dos personas, que son diez personas anónimas totalmente de la calle, a través de un sorteo que se realizó hace unos días. Cuidado, que además decían que irán cinco personas, diez personas que ciudadanos, o sea, serán vecinos y falleros. No, no, van todos vecinos, porque los falleros que van, la número 12, que es convento Jerusalén, que es la primera porque le tocó en el sorteo, también son vecinos y son falleros. O sea, van a ir todo vecinos. El balcón está abierto a los compromisos que tenga el ayuntamiento, porque ineludiblemente lo tendrán que hacer, los concejales invitan a sus compromisos, pero sobre todo a los ciudadanos, a los vecinos, que somos todos. Dicho que da, pues nosotros seguimos disfrutando de este ambiente que sigue en la plaza, mucho menos ambiente hoy que ayer, no sé por qué, pero bueno, esperamos que los últimos minutos se vaya calentando en esta plaza del ayuntamiento. La verdad es que el tiempo acompaña y cruzo los dedos y espero que sea así hasta el próximo 19 de marzo. Toquemos madera y si ha de llover, que llueva ya y que respete la planta, que es lo que decimos los falleros. Que ploga ahora, pero que no ploga la planta. Oye, y decía, a una de las que no va a subir es una chiquilla, una fallera mayor infantil guapísima, que nos ha mandado un mensajito a través del hashtag. A Noele Alillo, de la falla venezuela, fallera mayor infantil. Oye, un abrazo guapa, vente cuando quieras. Besitos quedan y nosotros de besitos a besitos, porque ahí está nuestro compañero Pascual Pérez, y lo demás, para cada día dar sonrisas, besos y abrazos a todo el público que se acerca a la plaza del ayuntamiento de Valencia. ¡Gracias! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Bueno, ¿de dónde venís? De picaña. ¿Vais a venir? De picaña, torrentes. ¿Todos los días vais a estar por aquí? Eso esperamos. No importa. Eso esperamos. Bueno, pues esperamos veros todos los días. Bueno, dos besos por el cumpleaños. Enhorabuena. Bueno, aquí tenemos unas chicas jovencitas, a ver. ¡Ay, qué vergonzosa! ¿De dónde vienes tú? Hola, yo del puerto de Sagundo. ¡Hombre, de ahí soy yo! ¿Yo soy del puerto de Sagundo? ¿No, en serio, de verdad? Sí, yo también. ¿Tú también? Hombre, claro, me lo han dicho que vienes de allí. ¿De la falla de la Marina? Sí. Muy bien. Bueno, ¿vas a venir más días? Sí, un saludo para mi hermana que está trabajando, eh. La cortita. Es para ir a mayor, la chiquilla. Ah, ¿la chiquilla? No, es mayor, mayor. La mayor. ¿De la falla de ahí, de la Marina? Sí, sí. Oye, ¿y tú qué pasa? ¿Que te la has hecho la clase hoy? Sí. Sí, pero también de los profesores, ¿ahora qué? Ah, le pasará un saludo a todos. A todos los porteños. Está bien, está bien. A todos mis paisanos. Dales un beso muy fuerte. Bueno, a ver, estas chicas están guapas. A ver, a ver, ¿de dónde venís vosotras? De aquí de Valencia. ¿De aquí de Valencia? Sí. ¿Y qué, sois falleras? No, pero somos polloneras. Polloneras y festeras. Sí, mucho, mucho. Oye, ¿os gustan mucho las masquetas? Sí. ¿Qué os gustan más, las masquetas o los castillos? La masquetas. ¿Y después de las masquetas qué? Los castillos. ¿Y después? La fiesta. Bueno, pues que no caiga la fiesta. Y opéramelos todos los días por aquí, eh. Claro. ¿Qué pasa, hoy habéis hecho peñas al cole? No, no, no nos ha salido antes. Bueno, pues si no, los premios nos van a enterar, eh. Bueno, a ver, esta señora tan guapa, esta pelirroja que tenemos aquí. A ver, señora, ¿dónde viene usted? Dal Chemesí. Dal Chemesí, hombre, Dal Chemesí. ¿Nosotros tenemos una señora en la corte que es Dal Chemesí? Claro, claro. Ah, Begoña, Begoña, ¿la conoce usted? La conecto. Tiene Kikos y Faves, un tostadero, ¿no? Sí, sí. ¿Gustaban ir todos los días aquí? Ojalá pudiera, pero no puedo. ¿No puede? No puedo. Bueno, pues el día que pueda usted a disfrutar aquí de la máscretada. ¿Le gustan a usted mucho los petardos, los cuetes? ¿Qué le gusta más? ¿Cómo? ¿La máscretada o los castillos? Me gusta todo. ¿Todo? ¿Y la falla? Muchísimo. Bueno, pues a disfrutarlas, eh. Muchas gracias. Venga, bueno, pues ha sido una pequeña entrevista que hemos hecho con el público. Ahora luego seguiremos entrevistando a más gente. José, cuando quieras. Muchas gracias, Pascual. Qué importante es el pueblo, los falleros, los vecinos. Lo venía diciendo. Si es que somos la televisión de las fallas. Somos la televisión de Valencia. Y ahí está el señor Algarrobo cuando faltan 10 minutos. El jefe. El que marca el inicio de la máscretada. Porque él es la persona, yo todos los años lo digo. Es la persona que se pone enfrente del balcón con un casco verde. El único que lleva el casco verde que lo identifica del resto. Y cuando se lo pone, cuando ve que son las 2 en punto de la tarde. Aquí en la aguja de este reloj que tenemos aquí en pantalla detrás nuestra. Cuando son las 2 de la tarde, se pone el casco. En las fallas mayores es cuando dicen. Señor piloto de NIC, pot comenzar la máscleta. Ese es el momento, el momento sin duda de la stop. Anécdotas, curiosidades que han pasado. Y pues mira, entre otras curiosidades. Que hay un vecino que no se ha enterado. Se ha dejado el coche dentro de la máscleta. Y ha tenido que venir la brúa. Ay, 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 ay. Ha entrado hace apenas... Sería turista, porque si es valenciano, que no sepa. Que el 1 del 19 hay máscletas en Valencia. O con mucho sueño. O era un valenciano que estaba anoche en los ragas. Mira, primer aviso. Que estaba anoche en los ragas, se le lió la cosa y le ha pillado el toro. Hablando de ragas, hablando de esos premios ragas. Tuvieron lugar en la jornada de ayer. Enhorabuena un año más a la falla Calisto III. Porque un año más entraron esos premios ragas. Premios ragas, que el tío Maravillas en la movilidad infantil fue para la falla Sueca y Tratozorín. Que es candidata a ese ninot indultad. Ojito. Y luego tenemos ese premio ragas mayor. Un premio ragas más que merecido para la falla San Marcelino. Hola, chea. De nuestro amigo Julio Torres. Que además con ese premio ragas, ese ninot. Que tenía a Carles Galeana y a Pérez Fuset. Bueno, pues ese ninot que yo creo ha sido el más visto en todos los medios de comunicación. Por cierto, hablando de Carles Galeana, un gesto hoy a las fallas de la agrupación de fallas de Ruzafa. Porque atención, todos los máximos representantes de la agrupación de fallas de Ruzafa están hoy de enhorabuena. Porque están en el despacho de un concejal del Ayuntamiento de Valencia, en el despacho de Carles Galeana. Porque les ha invitado el propio concejal. Y una cuestión que le honra porque presume de fallero y no se esconde. Él ha invitado a todos los presidentes de Ruzafa, de su sector. Porque hasta hace poco decía, dice él, que hasta hace poco eran las personas con las que compartía el ambiente fallero. Y hoy están allí. A mí me gusta que mis concejales presuman de ser falleros y que no se escondan. Oye, por cierto, nos llega también otro un saludito al equipo de Tapavir. Luego pasamos y nos invitáis a una cervecita. Rápidamente que nos vamos al balcón de la Casa Constitucional. Ahí está de nuevo nuestra compañera Nerea Gómez, cariño. Y así continuamos al balcón de la Casa Constitucional, con una música muy rockera y muy pop, con Alfonso Novo, el portavoz del Grupo Popular de la Casa Constitucional de Valencia. ¿Qué tal, Alfonso? Muy bien, muchas gracias. Así estamos en esta musiqueta, que es muy valenciana, es muy de falles. Y estoy seguro que eso en una discoteca a las 4 del matí, pues a lo mejor sona bien. Ahora no sé si es lo más adecuado, no deja de ser una opinión. La encamp valenciana se está perdiendo, porque esa valencia, falles de Vicente Ramírez, esas canciones tradicionales, ¿on están? Pues sí, la verdad es que, en independencia de lo que fuera, te podía agradar más o menos, pero era una sintonía que andaba muy bien en las falles, que hablaba de falles, que era una sintonía de festa, a migdia, después de la mascleta, y que yo creo que por esa manía, esa persecución de querer cambiarlo todo, no sé si eso es lo más adecuado, sinceramente, no deja de ser una opinión. Igual hay gente que le agrada, desde luego es indiscutible, pero no sé si en estos momentos sí es lo que toca precisamente un día de máscretar, a migdia, en la plaça de l'Ajuntament. En fi, ¿qué tal? ¿Cómo se presenta a los falles? Bueno, bé, en principio esperemos que en normalidad, ¿no? Pues vamos a ver en la medida de lo posible, bueno, son unas festas que la ciudad se volca en esta fiesta, que es una cesta de mucha relevancia, que hemos hecho mucho esfuerzo a lo largo de los últimos dos años, de decir, no, más, desde el año 11, que comenzamos en aquella expediente, para la declaración como event inmaterial de las falles y el reconocimiento por parte de la Unesco, que en estos momentos está, yo creo, que muy avanzado, y que confiem que transcurrisquen en normalidad, pero aquella expediente, al final, va a ir en adelante, después de haber presentado al gobierno como tal la propuesta de que las falles siguen declaradas patrimonio de la humanidad, pues efectivamente, que al final lo conseguimos entre todos, y que, en consecuencia, lo desejable es que se producir, que se realicen y se visquen en la más normalidad todos los valencianos. Hemos picado en valor los nuestros elementos patrimoniales, ahí en el torno de la pirotécnia, Vicente Caballero va a ficar ahí la guinda y ese pastís. Sí, yo creo que la pirotécnia es una parte fundamental de las falles. Creo que, además, es una pieza fundamental, porque a todos los valencianos nos encanta, siempre se ha dicho que, posiblemente, porque estamos más acostumbrados a verlo, y siempre valoremos mucho, especialmente la masculinidad, porque también es más corta y es muy explosiva, y eso siempre nos ha crecido la atención. Y ahí, Vicente Caballero, precisamente, trabajando también en esa línea de reconocimiento de las falles como patrimonio de la humanidad, pues yo creo que va a posar, efectivamente, esa guinda importante a un gran pirotécnic, como es Vicente, un gran amic, y desde luego va a hacer una disparada fantástica. Bueno, pues, muchas gracias, y le dicen que gaudisca de la mascleta. Muchas gracias, a vosotros, igualmente. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que están cada día a tener los micrófonos de Canal 7 de la Valencia, como están ya el nuestro compañero Pascual Pérez, con toda la gente que está al carrer, toda la gente que voy a disfrutar de la mascleta. Bueno, para que veáis que nosotros hablamos con todo el mundo, las fiestas nuestras son internacionales y conocidas, aquí tenemos a esta guapísima que dice que vive aquí, pero es de... Venezuela. ¿Has vivido mucho tiempo aquí en Valencia? Tengo ocho meses. Ocho meses. ¿Habías vivido las fallas ya? ¿No? ¿Todavía no? No, a mis primeras fallas. Y de momento estás viviendo poquitas cosas, pero ¿qué te parece? Emocionante. Aquí tengo el corazón que se me va a salir. Muy bonito, mira. Pues imagínatelo cuando esté el trebuo, va a ser ya espectacular, ¿no? Muy bonito, muy bonito. De verdad, me encanta. Me encanta. Esperamos verte todos los días por aquí, ¿eh? Sí. Bueno, y a ver, ¿tus amigas son de aquí de Valencia? No, somos de Picaña. Ah, de Picaña. Mira, por ahí hemos de otro grupo de Picaña. ¿Qué pasa? ¿Has dejado el pueblo sin nadie? Claro, claro. Me voy a ir a ver la mascleta hoy. ¿Hoy solo? No, y Macías también. También. ¿No vamos al cole? Sí, que sí que vamos, pero teníamos hoy ahí... Teníamos unas peñitas ahí. ¡Ay, madre! ¿Y tú qué? ¿Yo qué? Mira, mira el micro, mira el micro. ¿Bien? Bien. ¿Y también de Picaña? También de Picaña. ¿A mí no has hecho peñas hoy? Claro. Bueno, el profe, y el profe lo están viendo en directo, ¿eh? Tenemos para aquí, aquí más gente. Mira, esta señora rubia no quiere, no quiere. El caballero, el caballero. ¿De dónde es el caballero? De Valencia, capital. Valencia, capital. A usted le gustan mucho las fallas, claro. Hombre, desde las 12 estoy aquí. ¿Desde las 12? Para coger sitio hay que venir ahora. Se va a poner usted morenísimo, ¿eh? No, ya estaba antes de venir. ¿Ya sí? ¿Te va mucho a la playa? No, pero soy moreno ya de ahí. ¿Qué le parece? ¿Ha oído la nueva versión de Valencia en fallas, que nos acaban de poner hace un ratito? Hombre, la música fallera esta que está sonando es muy buena. ¿Es muy buena? Sí, ¿no? Esta no es fallera, ¿eh? Por eso lo digo. ¿Qué tal follonera? Por eso, por eso. Pero le gusta igual, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Ser música es suficiente. Perfecto, muy bien. Bueno, pues seguimos por aquí a ver esta señora. ¿De dónde son ustedes? De Stoveni. ¿De dónde? De Stoveni. ¿A la hoy? De Stoveni. De Stoveni. Ah, muy bien. Allí no tenemos fallas, ¿eh? No, allí no. ¿Y a ustedes les gustan las fallas? Pero estén en Menexetiva. Ah, está cerquita, ¿no? Claro, estén en Profet. Muy bien. ¿Qué vienen todos los días a la Macletao cuando pueden? Cuando puedan, sí. Hoy la primera. Hoy la primera. Que no será la última, tiene que ser, ¿eh? Algunas más, ¿no? Algunas más vendremos. ¿Ha oído la música antes de que han puesto? La de Valencia en fallas. Sí. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le ha gustado más? ¿Esta o la que había antes? Esta. ¿Esta? ¿Esta? Más movidita, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Me alegro mucho. A ver si le doy más días por aquí. A ver esta guapa señorita. A ver este grupo de bellas señoritas, ¿de dónde son? De Mil Lata. A ver, dejad Mil Lata sin nadie en el pueblo hoy, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Estudiamos, trabajamos o qué hacemos? Las dos cosas. Poco estudiáis porque os voy aquí a la hora de clase, ¿eh? Ya, ya hemos salido. Vamos por la tarde. ¿Ah, que vais por la tarde? Oye, ¿os gustan mucho las fallas o qué os gustan más? A ver. No te encantan. Explícanme más, ¿qué os gustan más? ¿Las majestades o los castillos? La majestad. ¿Y la fiesta? También. Nos encanta. Oye, ¿habéis oído la canción antes que han puesto de Bachoqueta Rock? Sí. ¿Qué os gusta más? ¿Ella o la de Vicente Ramírez? No sé quién es Vicente. ¿El que la cantaba el año pasado? Ah, pues esta. ¿La le ha pasado. ¿La le ha pasado, Gustama? ¿Es verdad? ¿No? ¿No la sabéis? Pues es la misma, Valencián Falla. Ah, pero la de antes. ¿La han cambiado? ¿La han cambiado la versión? ¿El chalero? ¿Ya no la podemos cantar? Bueno, espero veros más días por aquí, ¿eh? Bueno, queridos amigos, ¿veis? La alegría de la huerta, la alegría de Milata, la alegría de todos los pueblos de Valencia que quieren ver estar aquí por ser el primer día de Mascleta. José, cuando tú quieras, nos das paso luego de otra vez y tendremos más gente para entrevistar. Moltes, gracias, Pascual. Y es que, ¿cómo ha cambiado el ambiente en la Plaza del Ayuntamiento? Y es que, desde el momento, hasta Fapoket, hasta Faurine, escoltaban canciones típicas valencianes, de esos músics de toda la vida, del nuestro amigo Vicente Ramírez, de Valencia en Fallas, de toda la vida. Esas canciones, esas canciones que no se cambiaban nunca, ¿no? Porque eran las típicas. Llegamos al Plaza del Ayuntamiento y llegaba a escuchar a Vicente Ramírez con ese Valencia en Fallas. Es la canción más internacional que tenían los valencianos, que teníamos Valencia y que tenían nuestras fallas. Y ahora, pues, hay un ambiente totalmente diferente. Esto parece más típico de una discoteca, mucho más movido, para la gente joven, otro público, pero yo no sé si es bueno o malo para la fiesta. A ver, crear polémica no es bueno para la fiesta y nunca es bueno a los extremos. Es verdad que llevamos mucho tiempo con canciones, a lo mejor, muy establecidas, pero no hay que avergonzarse de nada. La de Bachoqueta está muy bien, pero realmente la de Vicente Ramírez mola y no es que la lleve yo en el coche todo el año, ni es que la lleve, pero a todos los falleros nos mola escucharla. En fin, yo creo que está bien que hayan cantantes valencianos en la plaza, pero también está bien que hayan cantantes españoles y también está bien que haya de todo un poquito, también. Está bien, ¿eh? Que se fomenta la lengua valenciana, pero también aquí viene mucho turista y eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro, claro, claro. Pero además está bien, pero no perdamos el norte, está bien. Ahora estamos escuchando cosas, lo que tú decías, completamente diferentes. Bueno, tampoco... Yo creo que lo de antes no se hacía con ningún interés reivindicativo, quiero entender que ahora tampoco se hace. Entonces, no es una cuestión de gustos. Los gustos son comunes a todos, entonces tenemos que contentar a todo el mundo. A mí me gusta la de Vicente Ramírez y a mí me gusta Bachoqueta. Bueno, estamos pendientes ya del agarrobo a tan solo... El reloj que da la hora en la plaza del ayuntamiento. El reloj del agarrobo es el reloj que da la hora. Bueno, y siendo las dos de la tarde, estando en este balcón del ayuntamiento. Che, el momento de hacerse una buena cervecita hasta el 0-0. Una cerveza hasta el 0-0. Cuidado, una cerveza que está con los valencianos. Una cerveza que ayer pagó una mascleta espectacular para UNESCO. Una gente, una cervecera, que siempre colabora con la mayoría de las fallas de Valencia. Alguien que se retrata, entonces a los que se retratan, pues oye, tenemos que hacerles un poquito de... Oye, estamos pendientes ya del primer disparo y de las fallas mayores. ¡Vamos a la señora! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Todos y todos y todos y todos y cada uno de los que hacéis posible estas retransmisiones. Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 Yo te he de reconocer que la masculinidad es de las cosas que más me gustan de las fallas. O sea, yo lo espero todos los días un poco y si no me en tengo que ir, aquí estaré. Si no tengo alguna feina precisa. A mí las masculinidades, si he de elegir entre las masculinidades y los castellos, evidentemente en el momento en que se plantan las fallas, a ir a recorrer y a ir a verlo, porque a mí me parece muy importante. Pero las masculinidades, para mí, son un elemento fundamental. Es que los valencianos son la traca. Evidentment, una traca llarga. Els valencians són molt festeros i jo crec que això és bonico, això és bo, i la gent no ho sap i li hem d'explicar que això és una qualitat dels valencians i que val la pena. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i li dicem que continuïm. Molt bé, gràcies. Ahí tenim l'alcalde de la ciutat de València, Jon Ribó, que a més s'estrena en aquestes masculinidades. El passat diumenge ja estava així, la primera masculinidad, el dia de la crida, també el passat diumenge, ahir, quan parlaven d'esa masculinidad, una masculinidad molt important cara a l'UNESCO, cara a ser patrimoni immaterial, cultural immaterial de l'UNESCO. I en el dia d'avui, una masculinidad, la primera masculinidad dels 19 dies que estarem així a la plaça de l'Ajuntament de la ciutat de València. Molts actes fallers, avui, molts, molts, molts actes fallers. La presentació d'estudis fallers, els premis d'estudis fallers. També en parlat de que la falla Maestro Gonzalozalgo entrega els seus premis. I també en el dia d'avui, la comissió de la falla Pío XI Fontanares, la comissió més conocida pel barri d'Epatraix, presenta hoy su parada mora que tendrà a llorar el próximo 11 de marzo. Un servidor tendrà el honor un any més de hacer maestro de ceremonias i presentar aquesta magnífica entrada mora i cristiana a la ciutat de València que sempre se realitzan els amics de la falla Pío XI Fontanares i que també ellen el dia 11 i el dia 19 otra comissió de la ciutat de València com és la falla almirant de Cadarçó Condaltea que també aquest any amb una anèdota 40 anys de parada mora, se dice pronto i estaran presentes la fallera major infantil, la fallera major de València d'aquest any i l'any passat. Que salen siempre en escuadra además y que es una parada obligada y vale la redundancia, una parada obligada porque es un momentito de paz en mitad de la semana fallera para ir a ver la fila mora y la de uno y la de otros y para que veamos que las fallas no somos ese ambiente tan cerradito que nos apuntamos a todo, que nos apuntamos si te ha olvidado decir otra cosa hay una macro despertat espectacular que sale el día 12 desde la falla Convento Jerusalén hasta la falla Espartero que lo organiza la agrupación de Falla del Centro es una agrupación que mola mucho, que está de moda ¿sabes? Bueno, pues nosotros seguiremos aquí cada día contando toda la actualidad del mundo de las fallas y de las fiestas desde este balcón del Ateneo Mercantil de Valencia también desde la Casa Consistorial con nuestro compañero Pascual Pérez que se encontrará cada día a pie de calle que estaremos informando de todo aquello que sea valencianía, fiestas, fallas, tradición, cultura de aquí al próximo 19 de marzo mañana turno de Nadal Martí pirotecnia, que además se estrena este mañana, se estrena en la plaza debutaba el pasado año no se estrena este año debutaba el pasado año y el próximo, sí que en la jornada de la tercera mascleta de pirotecnia mediterráneo sí que se estrena mañana en esa plaza pero nos vamos hasta el balcón del Ayuntamiento de Valencia porque ahí se encuentra nuestra compañera Nerea y ahí se encuentra el rechidor de cultura festiva Don Pérez Fuset y así continúa el balcón del Ayuntamiento ahora nos acompaña el rechidor de cultura festiva Pérez Fuset, ¿qué tal? ¿com está? Pues muy content después de ver esa primera disparada ya del ciclo oficial hoy fa ya 30 años me diuen que son 30 años ya que se disparen las masquetales desde el día 1 al Deneu y bueno, muy content que después de 20 años torne a ser también Peñarroja quien obliga este ciclo ayer vamos a hacer mucho de soroll ayer vamos a hacer mucho de soroll pero ahora vamos a continuar a hacer mucho de soroll ayer ya sabéis que es una frase que tengo más porque creo que las fallas lo merecen, valencias lo merecen la Unesco ha de escuchar ha de voler la cohesión social que una festa con las fallas generen que es un motor económico social y cultural de primer orden y bueno, qué mejor manera de hacer soroll hoy precisamente que en esta catedral de la pólvora y precisamente en pólvora y además ayer el teu ninot un que tan dedicado va a ganar el Premi Raga ¿qué te parece? Bueno, la verdad es que muy content porque ya vas a decir que ser víctima de la sátira amable de las fallas yo creo que para una persona que porta las fallas al cor es una de las mejores cosas que le puede pasar y bueno, ya saber que el ninot que satiriza a mi y al mi compañero Carlos Galiana pues pasará a la posterioridad porque son los que se indulten por el Premi Raga pues la verdad es que no puc demanarles más a la vida ¿Cómo se presenten los fallas? Pues se presenten en responsabilidad ya sabeu que el regidor de festes tenemos una gran responsabilidad estos días el regidor de cultura festiva pero también con confianza que las cosas están muy bien pensadas muy bien preparadas que todo va a decir como hasta ahora y si puede ser un poco mejor yo creo que se han de atrevir un poco a mejorar y en ese sentido la innovación es la mejor aliada a la tradición porque es la que permite que se adapte al momento y que se obliga a nuevos tiempos a nueva gente y bueno vamos a ver algunas cosas nuevas en estas fallas que yo creo que van a agradar van a agradar mucho una de ellas es la en Bisgui como es esa ciudadanía que ha podido pujar por primera vez al balcón o esas comisiones falleras que por primera vez en un sorteo han podido pujar y yo creo que esa es la línea hablando de novedades hemos podido escuchar un poco esa nueva versión de Valencian Fallas sí esa versión que ha preparado el baño que está a rock con mucho cariño y que sonó hoy pensamos que esta megafonia es una buena manera de estar acostada a los músicos valencianos los músicos valencianos valencianos es una tierra de músicos y los músicos valencianos necesitan el máximo cariño y suporte yo creo que esta megafonia es una magnífica manera de dar suporte a esos músicos a los jóvenes a los ya consolidados para que lleguen al gran público y puedan conocer la suya música en los sus concerts comprar sus CDs toda la pedra que pongamos a favor de ellos en ese mur lo vamos a colocar ¿y quién espera más ilusión? a mí particularmente lo voy a decir que lo que más me gusta es la crema yo creo que las fallas están pensadas para la crema para ser cremadas para renovarse de esa manera y la falla de Manolo García yo creo que va a sorprendre a mí mucho va a ser una falla de vareta una falla de pura fusta una falla en la cual pensada para la crema y ganamos a gaudir muchísimo de ver la flama viva y neta y se falla pero obviamente hay muchas cosas antes que voy a tratar de disfrutar al máximo pues muchísimas gracias gracias muchas gracias muchas gracias Nerea muchas gracias Pasqual gracias por estar aquí gracias a todo el equipo técnico de Canal 7 Televalencia a las nuevas chicas a todos y cadascú de los que han hecho en realidad esta retransmisión nosotros nos tenemos que marchar nos tenemos que ir muchas gracias Pedro a ti pero nos vamos apagamos la cámara pero nosotros nos vamos a hacer otros menesteres no podemos contarlo todo no pero vamos a disfrutar del ambiente fallero vamos a estar toda la tarde acto tras acto contándoos toda la actualidad para que mañana podáis vivir cada momento de lo que se ha vivido esta tarde esta mañana entre otras cosas ha estado la faera mayor de Valencia y su corte de honor han estado en Biopark han estado en el Biopark en la ciudad de Valencia mañana veremos todas esas imágenes y muchas más que os tenemos y amenazamos con contarlas aquí en Canal 7 Televalencia cada día ya saben a partir de la una y media de la tarde donde en la televisión que habla de Valencia en la televisión de las fallas su televisión ya saben hasta mañana adiós ¡Gracias! Valencia España Valencia España Valencia España no olvidarás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!